Les saludamos de parte del Servicio Cívico con apoyo de la PMT acá de Chiquimulía, dándole las gracias por este reportaje que nos están haciendo, también agradeciéndole la visita de nuestro licenciado Dennis, que nos viene a supervisar y también recordándole siempre a todas las personas que debemos utilizar nuestros dispositivos de seguridad al momento de transitar por la vía pública, el cinturón de seguridad, el chaleco reflectivo y el casco protector. También recordándoles el uso de mascarilla siempre al transitar por la vía pública, ya que el uso de mascarilla es obligatorio a nivel nacional. Yo les voy a hablar acerca de que nos vinieron a supervisar el día de hoy, por las personas que hemos concientizado durante el mes, de parte de Servidores Cívicos, que tenemos una buena cantidad de personas que hemos concientizado con el uso correcto de la mascarilla y las medidas de precaución que debemos de tener. Y así mismo, darles siempre en mente las recomendaciones, tanto a los conductores como a peatones, que para así evitar más accidentes que se puedan dar en nuestro municipio, siempre agradeciéndoles a las personas que nos brindan su apoyo siempre, tanto acá como a los compañeros de la PMT, que siempre nos han brindado su apoyo respectivo. Nos hemos llenado de conocimiento igual y hemos brindado el conocimiento que tenemos acerca de educación vial. Mi nombre es Diana Morales, y pertenezco al Servicio Cívico de acá de Chiquimulía Santa Rosa. Nosotros lo que estamos realizando es una campaña de concientización y sensibilización. Es donde le recordamos a los conductores, tanto las medidas de seguridad que deben de tomar, y a la hora de hacer esto, que los estamos concientizando, le pedimos lo que es sus datos, para llevar un conteo de las personas que hemos capacitado, y así poderlas mandar al Departamento de Tránsito. Nuestro trabajo es entrar en uso de razón con las personas, para que respeten lo que es los límites de velocidad, respetar lo que es también las señales de tránsito, como es los semáforos, pasos de cebra, los altos que hay, las dobles vías, esto para prevenir un hecho de tránsito. También entrar en uso de razón a todos, para que respeten a lo que es a los agentes de tránsito, y no quedando atrás, hacerles un llamado, para que utilicen lo que es la mascarilla. Mi nombre es Linny Pérez, y les voy a hablar acerca sobre el semáforo. Esta es una señal vertical con luces de colores conocidas, que sirve para el tráfico. Generalmente se encuentran ubicados en intersecciones, y en esquinas para su alta congestión, y su principal objetivo es regular la circulación. El orden de sus colores son rojo, amarillo y verde. El color rojo nos indica el momento en que los automóviles y motocicletas deben de parar. El color amarillo sirve como una transición entre la luz verde y roja, que esto nos va a indicar que el semáforo pronto va a cambiar a verde. Y el verde nos indica el momento en que los automóviles pueden volver a circular. Somos parte del grupo de servidores cívicos, que en apoyo a la Policía Municipal de Tránsito, estamos brindando campañas de concientización y sensibilización a todos los conductores de motocicletas y automóviles, para recordarles siempre el uso de su casco protector, cinturón de seguridad, chaleco reflectivo, para la prevención de accidentes. Ya que lo que va en el año 2021, hemos reportado 41 hechos de tránsito. Estos 41 hechos de tránsito los hemos clasificado que la causa ha sido por exceso de velocidad, y porque algunos conductores se encuentran bajo efecto del alcohol, y han sido de tipo colisión. Muy buenas noches a todo el público televidente. El día de hoy, por parte de lo que es el Departamento de Tránsito de la Unidad de Servicio Cívico, realizó lo que es una supervisión a la Unidad de Educación Vial, en conjunto al Servicio Cívico de Chiquimolía, lo cual verificaron el trabajo realizado por el grupo de servidores cívicos, los cuales han desempeñado lo que es la capacitación y concientización de los conductores que circulan en el municipio de Chiquimolía, en las áreas o los temas de regulación, control y ordenamiento de lo que especifica la ley y reglamento de tránsito. Por lo tanto, también se verificaron lo que es la cantidad de personas concientizadas y capacitadas, los cuales son los documentos que se envían al Departamento de Tránsito por parte de la Sección de Educación Vial, para verificar que estén realizando su trabajo correctamente. Por lo cual, este grupo de servicio cívico o el proyecto de servicio cívico, es un proyecto de siete meses, los cuales vamos a la mitad del proyecto. Por lo tanto, ellos estarán realizando constantemente lo que son operativos en todo lo que es el casco urbano. Estaremos realizando lo que son la llegada a los locales de los comercios de acá del pueblo de Chiquimolía para concientizar a la gente, no específicamente decir a los comerciantes, a los propietarios de los comercios que solo porque no van en un vehículo no les podemos dar educación vial. La educación vial es para todos y es muy importante que la aprendamos y además de aprenderla, el compartirla. Por lo tanto, ese es el trabajo que hace la unidad de educación vial en conjunto al servicio cívico. Y se le hace un llamado a la población que al momento que se le solicite lo que es la información por parte de lo que es el servicio cívico, únicamente es para corroborar que se están realizando los trabajos correspondientes para enviarlos al departamento de tránsito y demostrar fehacientemente de que ellos están cumpliendo con el servicio y así poder graduarse como servidores cívicos. Agradeciendo al Canal Transmultivision por dar este espacio para dar esta importante información. Siempre recordando que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimolía por tu seguridad vial y más. PMT al servicio. ¡Gracias!